Sí, sí, sí Vale, ferretería No sé qué hay en ferretería, bro Bueno, nada ¿What? What the fuck Venden computadores ¿Qué hubo, Cata? ¿Cómo estás, preciosa? Bien, ¿y tú? Bien, te vendo esta reja Mira, te va a servir mucho No, gracias No la necesito ¿Cómo? ¿Me vas a dar algo de comer, por favor? No, no tengo nada de comer Vamos a tocar Matami Cómemelo a usted Ese también le dito, muchachos, comida ¿Nos comemos a Cata? Pago jovense en acción Muchachos ¿Dónde consiguió la comida? Papi, aquí me había el de uno ¿Cómo así? No me la conté, bro Me la conté Es que estaba aquí al lado del de uno Sí, obvio Claro, pero vale cosas Y no tenemos ¿Dónde, Cata? Está re claro Vengan por acá Dios mío ¡Juan! Hola Jotacrack, me presento Soy Juan Un humilde trabajador El día de hoy quisiera saber Si podrías ayudarme con un pequeño encargo Busca otra persona Necesito sobre Tengo hambre primero Tengo hambre, lo siento Vale Creo que madera es lo que necesito ¿No? ¿Y si mato a una vaca? Oye, sóbelo 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 De hecho a nada Dios, comida Mi primera comida Mi primera comida Va ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¡Oye, oye, oye! ¡Asesino! Papi, me has regalado una espada Papi, tengo un hambre increíble Vea, le regaló un maní ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy! Y esto, que no sé qué es Papi, muchas gracias, oye Mi Dios lo bendiga Un placer ayudar a los pobres ¿Cómo? ¿Qué? Ey, todo bien, la buena El reino de los cielos Bueno, vamos a buscar comida Creo que lo mejor Antes de buscar ¡Uy! Gororrea ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué asco, chica! Que murió por ahí, ¿eh? Me tengo mucha hambre, ¿eh? Tengo mucha hambre Vale, 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 vale Bien, 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 bien Al menos de comida Necesitamos Eso le da comida Césped Uy, es que Parre, pero es que no entiendo, bro Necesito madera Va, un árbol Un árbol Y una ca... ¿Cómo? Yo puedo robar aquí, ¿cierto? Yo puedo robar acá Sí Ay, esto ya está más robado que ¡Ja, ja, 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 ja! Bro, esto ya está más robado que ¡Dios! O un galgo, pero el Minecraft Se está ejecutando con la 1060 Porque a veces se buejea Y se ejecuta con la integrada ¿Así o qué? Vale, madera lo primero ¿Qué es que suena así? Uy, gonorrea ¿Pero qué es esto? Papacito, tú te vas Jota si vio el partido No Ojalá le hubiera visto el partido A tu hermana Pero no lo alcancé a verlo Vale, 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 vale Voy a coger esto Un Enderman Eso es lo que suena Ojo Ojo Vale Cojo esto Luego hago esto Y luego de esto Cojo esto Luego esto Y si yo pongo esto Lo que practicamos, muchachos Lo que practicamos Va Si cojo esto Y hago esto Cojo palitos Y si cojo palitos Pongo esto acá ¿Sí o qué? Hago un hacha Perfecto Con el hacha para ahorita coger Y hago un pico Perfecto Perfecto, bro Voy a botar esta basura para allá Tengo mucha basura en el inventario Tengo muchísima basura en el inventario Y ya con el pico Voy a ir a coger Otra cosa Para poder hacer esto Esta piedra Es que yo voy a robarme esto Para poderme hacer un horno Necesito eso Un horno, muchachos Necesito primero un horno Para comida Es indispensable acá Es indispensable Vale Se supone que hay que hacer equipos O no sé Uy, gonorrea dañe el lago, bro Se supone que hay que hacer equipos Pero luego pensamos en los equipos, muchachos Vale Luego pensamos en los equipos Primero que todo Vamos a organizarnos Vamos a organizarnos Vamos a hacer primero nuestro hornito No morirnos de comida Y luego de que hagamos comida Podemos juntarnos con la gente Vale Yo creo que ya nos da para un horno, eh Creo que ya nos da para un horno Necesito ocho Sí, sí, ya nos da, eh Quite eso del F3 Uh, sí, sí, sí Perdón, mala mía, eh Mala mía, mala mía, mala mía Vale Un horno Sí o qué Sóbelo Cojo esto Y ahora Si cojo madera Me van a castigar por tumbar este árbol Yo creo que este árbol no me puede tumbar Bueno Mi récord es tocar tres niños en un mismo día Tampoquito ¿Cómo? Bueno, pues es que yo a mí me vigila la iglesia Usted no Qué raro, qué raro, qué raro ¿Qué pasó? ¿Cómo que ya entiendo todo? Buenas Ay, Dios mío Un pipí Menos que quiero en la boca, eh Oigan Dios A ver Morir en 30 segundos Tenemos que montar una iglesia luego No tromo el cura, muchachos Otro tromo el cura Tenemos que montar una iglesia luego Vale, vamos a poner esto aquí ¿Por qué? Porque somos re-tryhard, bro Estamos re-tryhardeando, bro Re-tryhardeando estamos, bro Como se diga Codemos un poquito de carbón Dios mío Qué tráigar, bro Nivel 4 Yo creo que en estos momentos Tengo récord de máximo nivel en el servidor ¿Alguno que me confirme en el chat Que tengo récord de máximo nivel? Sí, sí, sí Yo creo que sí Estamos rompiendo la... Mira, diamante Ojalá, eh Ojalá ¿Te imaginas que me salgo un diamante aquí? Ya, ya, ya Estoy cogiendo carbón Estoy cogiendo carbón Gaste carbón No la madera Pero es que no tenía Por eso estoy cogiendo Ahorita vuelvo y cojo madera Ahorita vuelvo y cojo madera Chile Va, va, va Va, va Buah De locos De locos Y ahorita hay que ir a buscar pareja Muchachos ¿Con quién le gustaría que nos juntáramos? ¿Con quién les gustaría que nos juntáramos? No, eso no es Tenías carbón arriba donde puso el horno Ah, tenía carbón Y si cojo esto ¿Dónde se me está poniendo? Vale, acá Entonces si yo pongo esto acá Cojo esto Necesito poner estos bloques en el 5 Vale Vale, aquí hay más Vale, muchachos Ahora sí estamos re tráiler ¿Qué creen que es lo primero que nos hacemos? Un cubito ¿O qué nos hacemos primero? Un pico de esos No, un pico de los buenos Pico y eso de los buenos Sí, 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 sí Va, va, va Hay mucho por aquí Hay mucha cosa, eh Es que Ana Uy, bueno rayo ¿Por qué estoy poniendo esto? Pico de hierro ¿Sí o qué? Muchachos La gente en estos momentos Debe estar viéndome y diciendo What the fuck ¿Qué está haciendo este loco, bro? De verdad Se pasó Minecraft en dos minutos Y yo pues bueno Oye, papi Le he tirado un pico, eh Que sepa Sería bueno con rojo pesca y pipi Dos picos Ahí está ¡Ay! Se me paró ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo hacemos ahí? Se me paró, bro Dios Qué rico pico, bro ¿Quién es esta man tan, bro? Bro, la gente debe estar re loca Pensando qué está haciendo Este otro loco, bro Agarre, agarre, agarre Que la basura del rico es El triunfo del pobre Hágale Yo le agarro todo Porque no tengo nada ¿Qué necesita? ¿Tiene comida? Sí, necesito comida Gracias Trague, trague, trague Tengo otra 64 acá Vale ¿Ya sabes cómo tragar o no? ¿No sé cómo más carne podría? Hace rato estoy comiendo esta carne Un chaleco Me toca El Jokit me robó este agua acá Este pico es el bueno ¿Sí o qué? ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Chachos! ¿Qué más nos hace falta? Jota ¿Cuál es la aplicación que usted usó Para convertir fotos en skin de Minecraft? ¿Cómo que foto en skin de Minecraft? No sé de qué me hablas, bro O sea, te lo juro que no sé de qué me hablas Vale, me voy a ir así por ahora El cubo me lo llevo acá El cubo me lo llevo acá ¡Perfecto! Esto no voy a coger más Me voy a ir así Me voy a ir así ¡Perfecto! Llevo semillas No llevo tanta basura ¿Sí o qué? No llevo tan, 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 tan Tanta basura Ya, ya, ya Vámonos, vámonos, vámonos Esto se pica Y esto con hacha ¡Perfecto! Nos fuimos ¡Uy, culorrea! ¡Sóbelo! ¿Qué más hacemos, muchachos? ¡Qué groseros! ¡Holi! ¡Holi! Ponga la mechita ¡Eso! Yo estoy aquí tryhardeando Para que la gente que me está aquí a mi lado Me vea y me diga Bro, what the fuck What are you doing, bro? What are you fucking doing, bro? Y yo decirle a hombre Lo básico, ¿no? J es Minecraft No Minecraft Es con F, marica Con F, ex, di, jajaja Como si alguien te hubiera preguntado, mi rey Como si alguien te hubiera preguntado Vale, tenemos que ir a buscar algún socio, papi Tenemos que ir a buscar algún socio Vale, tenemos que ir a buscar colegas ahora ¡Uy, gorra! ¿Pero qué es esto, papi? ¿El clima de Medellín o qué? Es que suena como hazme jaja ¡Hue puta, huevón! Aquí está haciendo un solazo Y luego un aguacero increíble De verdad, bro Uy, uy, acá me gusta pagar los dos Acá encerraditos No te gustaría Uh, a ver Uy, ey, ey Acá no puedo bailar No No Oye, Pipi ¿Cómo es para tenerte en la boca, bro? Ah, si estoy bailando como la perra Vean, vean, vean Es todo el tuyo ¡Ey! Sóbelo, sóbelo A ver, a ver ¡Uy, gorra! Imagina las posibilidades, Pipi Ey, qué gorra de clima, huevón Así, no llover Sí, marica No, papi Ya viene la noche Hay que tener cuidado Papi, ¿yo con quién me voy a juntar, bro? Ni idea Vamos a ir a buscar novio Pipi, ¿usted cómo va allá? ¿Fuleadísimo o no? Sí, marica ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡No! Eso le funciona ¡Jajajaja! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ey? ¿Aló? ¡Jajajaja! Palparío, me haces que lo ve un culo ¡Jajajaja! ¡Pipi! ¿Qué estás haciendo, Pipi, eh? Se me han parido No, 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 sal de ahí, papi Sal de ahí, sal de ahí Va, va, sal de ahí Vámonos Vámonos, vámonos Venga, deberíamos como subir, ¿no? Sí, subamos, subamos Venga, venga, por acá Ah, venga, acabamos una antorchita Epa, epa Sabía que yo soy jugador profesional de Minecraft, ¿o no? ¿Qué, qué? Sabía que soy jugador profesional de Minecraft, ¿o no? ¿En serio? Sí, sí, sí Ah, papi, yo espero que su casa sea una gonorra de casa No, gonorra de casa, papi Es que ya prácticamente ahorita voy a ir a matar al dragón Ah, como así Ya tenés armadura y todo Sí, sí, sí No la tengo puesta porque no está permitida ¿Cuánto va a durar la serie? Lo que la gente le meta, ¿eh? Lo que la gente le meta ¿Cómo? ¿Cómo que no está permitido? ¿En dónde? Mano, la regla Usted sabe que yo siempre con la regla, bro Listo, pipisito Uy, moro rey de noche Jajaja, y aguacero Jue puta Uy, yo me estaba metido mejor allá abajo, ¿no? Yo creo que sí Muchachos, yo creo que debí haber cogido un cubito de lava también, ¿eh? Esperate, esperate, yo crafteo algo Yo necesito buscar al rojo, Helio Yo también, yo también ¿Tienes que buscar al rojo? Sí, sí, sí Sí, sí, yo también tengo que buscarlo Para que va a poner Eh, jue puta, bro ¿Será que volvemos a bajar? No, no Por lava Quería bajar por la lava Bajemos, bajemos Nosotros vamos a caer en el agua y nos vamos a subir por el... Pero ¿cuál agua si no hay, bro? Yo la quité Ay, no me lo creo, en serio Espera, pongamos esta Véala, guayá, ¿cómo que no? Véala Tírese, tírese, tírese ¡Ojo! Va, va, va ¡Ah! Bueno, rea Listo, ya tengo, ya tengo ¿Cómo se sube? Bueno, subamos por las escaleras de ahora, venga Bueno, pero ¿qué pasa si? Esta noche, bro Véale, pa' arriba Vale, vale, vale Vamos bien, muchachos Vamos bien, vamos bien Confirman que vamos ¡Ay, como lo rea! ¡Saltos y jue puta! ¡Uy, horror! ¡Uy, ya maricando y salió! Par de mirar Ya volvió a amanecer y de día ¿Pero qué es este clima? Papi, esto es Bogotá Medallo, Medallo está así Medellín, uff Sí, sí, sí Bueno Parse, ¿y qué? ¿La gente dónde va a hacer las casas o qué? O eso es donde les dé la puta gana No, hoy no Hoy no Hoy es como provisional Porque como que es momentáneo Porque hoy es como el día de conocer el servidor y ya Que a partir de mañana dijo casa O sea, que hoy todavía no podemos hacer casas ni nada O sea, todo lo que consigamos hoy se pierde O sea, sí las pueden hacer Pero como que se va a perder O sea, todo lo que te... Bro, sí, ya literalmente me rescaté el juego, bro ¿Dónde hiciste eso? O sea, yo acá tengo una espada encantada Pero no, pues porque las casas todavía no se han definido Porque se han definido después por los equipos Uy, creo que le explotó a... A Cata del PC Sí, creo que le explotó el PC Nos vemos en una próxima ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué tanta agresión? No, 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 tranquilo No, 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 parque Es lo que implica estar solo, weón Marica, es lo que implica que nadie te quiera, marica Ey, no, pero no pasa nada que yo te quiero Ven aquí Píllame, Debo, píllame esta Píllame esta, píllame ¡Uy, qué loco! Vuelve a agarrar el agua ¡Vuelve a agarrar el agua! ¡Está bug! ¡Está bug! Uno vuelve y la agarra y se queda ahí Esa chingada está bug Uy, pero... Voy a taparla, ¿eh? Para eso está bug Está bug Ok, ok Pero entonces agarraste allá abajo Para que no te quede sin eso Ey, parque, entonces ¿Usted para dónde va? ¿Usted con quién va? Yo hoy con Kamikaze ¡Oye, oye! ¿Volviste? ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó, Kata? Ahí estaba buscando madera Ah, bueno, ¿eh? Ok, ok Eh, pero entonces ¿para dónde vamos? ¿Vamos a buscar un terrenito o qué? Sí, sí, sí Háganle, háganle Yo voy a buscar a Kata, muchachos Mucha suerte Háganle Segunda Vámonos ¿Dónde le gusta? Vamos, vamos Hola ¡Holi! No, güey ¡No, conorrea! ¡No! ¡No! ¡No, conorrea! ¡No, conorrea, güey! Es que necesito que aparezca ya, marica ¡Necesito que aparezca ya! ¡No, conorrea! ¡Lo vuelvo a intentar! ¡Lo vuelvo a intentar! ¡Ahí le metí un golpe a Débores! ¡Ahí le metí un golpe a Débores, el hijo de puta, eh! ¡Lo vuelvo a intentar! ¡Lo vuelvo a intentar! ¡Vamos! 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 ¡No, muchachos! ¡No, muchachos! ¡Ustedes saben que fue por instalar los shaders que me pasó eso! ¡Ustedes saben realmente que fue por eso y no por ninguna otra cosa! ¡Pare! ¡Pero aquí llueve cada dos minutos! ¡No! ¡No notan eso! ¡Que llueve cada dos minutos, bro! ¡No hay un clima como tranquilo! ¡Y lo peor es que enseguida no va a estar lloviendo, sino que va a estar... ¡O sea, no hay como un clima estable, bro! ¡Pusieron el clima de Medellín! ¡De verdad! ¡Dios mío, creepers por acá! ¡Oye, no me vayas a robar, socia! ¡Sí! ¡What the fuck?! ¡What the fuck?! ¡Y mis cosas! ¡Y mis cosas! ¡What the fuck?! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡Ni diomedes días! ¡Ni diomedes días, gonorrea! ¡Pero si lo piqué! ¿No vieron que lo piqué? ¡Dios! ¡Otro hijueputa, bro! ¡Está amaneciendo! ¡Está amaneciendo! ¡Sóbelo, sóbelo! ¡Pare que gonorrea de clima el de aquí, perro! ¡De verdad! ¡Qué gonorrea de clima, marica! ¡Putos aguaceros de mierda, bro! ¡Vale, aquí vamos, Gucci! ¡Vamos! ¡Marica, mi tumba! ¡Ahora! ¡Uy, gonorrea! ¡Me alcancé a cagar, perro! ¡Me alcancé a cagar, marica! ¡Me alcancé a cagar, marica! ¡Vale! ¡Pille, pues, cómo se cubre un macho alfa pecho pecho peludo, bro! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mientras agarizamos el inventario! ¡No quiero problemas! ¡De verdad, no quiero problemas! ¡No echamos unas zanahorias! ¡Puro macho pecho peludo! ¡Va, va, va, va! ¡Ya tenemos casa, muchachos! ¡Tenemos casa, al menos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Estamos bien de casa! ¡Vale! Si le doy aquí... Creo que es que si le doy aquí... ¡Uy! Si es con... ¡Achieve clip! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Eh! ¡Me voy a meter más zanahoria, bro! ¡Más zanahoria por la nariz! ¡Me meto más zanahoria, perro! ¡Uy, gonorrea! ¡Lo que trago yo de zanahoria! ¡Yo, perro! ¡Lo que trago yo de zanahoria! ¡Vale! ¡Pille, pues! Espada, hacha, palaí, perfecto. Y nos falta el pico. ¡Perfecto! ¡Estamos gucci! ¡Estamos gucci! ¿Qué vamos a hacer? ¡Pille, pues! ¡Pille, pues! Como funcionan los hackers, bro. ¡Va! Queda la lava y me la llevo. ¡Es que sí, ve! O sea, es hackerismo, bro. Es hackerismo. ¿Tiro esto? ¡Digo, gonorrea! ¡No! ¡Perfecto! No quiero basura en mi vida, bro. Así hagan con las que lo rechazan, muchachos. No las vuelvan a buscar a esas hijas de puta. No las vuelvan a buscar. ¡Que se pudran, bro! ¡Que se pudran! Y ahorita esto no se quede, bro. Pero su mamá por sí algo. Vale, esto también lo va a tirar por ahora. ¡Perfecto! No va... ¡Uy, gonorrea! Por ahora vamos, Gucci, ¿eh? Por ahora vamos, Gucci. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Por ahora vamos, Gucci. Ahora sí. ¡Vámonos! Gracias por ver el video.